Hola corazones, ¿cómo están? Bendiciones y éxitos para todos ustedes. Ponte cómodo y disfruta de esta compilación de momentos más inesperados captados en cámaras. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Si alguna vez te preguntabas cómo envejecen los deportistas extremos, aquí puedes verlo. Todos quisieron pasear en este Monster Kart, pero se llevaron gratis un chapuzón lodoso. Si vas a una piscina que sea a tomar solo o a nadar, o si no, momentos como este puedes tener. Este hombre pudo evitarse un golpe en los bajos, pero sus reflejos fueron muy lentos. Si no vas al mar en plan de nadar o mojarte, mantente alejado de su orilla. Tomar un descanso nunca fue tan gracioso, en especial para ella que decidió no sentarse. Como cuando te contratan para una presentación en la nieve, pero las cosas terminan saliéndose de control. A este lado le faltaba algo, por lo que una certera gaviota ayudó con la parte ácida. Después de esto, de seguro la chica solo buscará playa con suave arena. Ver como no te sirvió de mucho, una sombrilla no tiene precio. Un movimiento de más y puedes terminar todo arrepentido y con tu mochila en pedazos. Está comprobado que cuando piensas que el mar estará calmo, sucede todo lo contrario. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!